¡A ver, acomódense! Traten de juntarse un poco más. Los niños chiquitos. Al frente. ¡A ver, güero, sonríe! ¡A ver, ponemos quién faltan, los niños que falten! ¡A ver, güero, sonríe! bien ya están ahora si todos los niños alrededor de la piñata hola fue un poco hacia atrás a ver primero le va a pegar nuestra festejada a ver todos los niños a cantarle dale 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 no pierdas sentido